¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Pero ¿qué pasa, tío? Esto es que es solo en Ranked Bueno, es que realmente, a ver, tipo, en los Terrigal T-Server te pone que estás jugando un Ranked Pero luego, literalmente, es como si estuviese jugando Ranked porque subes de rango, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, de verdad Lo del tema del nuevo mapa, tío, ¡otra vez en el mapa de Villa! ¡Me lo estás diciendo! ¡Esto puto, tío! No, estamos completamente agafados, es una completa mierda esto, tío No me puedo creer que las dos únicas partidas que hayan jugado en los Terrigal T-Server Hayan sido en el mapa de Villa, tío ¡Qué auténtica barbaridad y qué auténtica locura! Bueno, gente, como bien habéis visto el título, la miniatura Hoy vamos a ver el tema de los colores de equipo Que es algo que, la verdad, me parece una completa locula Locula y locura también No, a ver, os comento Para cambiar los colores de equipo, os venís a opciones, accesibilidad Y aquí lo tenéis, ¿vale? Tenéis tres colores para utilizar, en este caso, entre los dos bandos, por supuesto El azul, el rojo y el naranja, ¿vale? Así que, pues bueno Vamos a pillarnos, gente Me gustaría un color de equipo contrario No, a mí me gustaría el color naranja para mi equipo Porque se ve muy guapo el color naranja Para los defensores Os lo digo completamente en serio Y para los... Yo diría que el color naranja se ve mejor, perdón Para los atacantes que para los defensores Mola muchísimo más en los defensores Yo creo el color azul que el color naranja Vamos a verlo igualmente Porque con lo que mejor lo vamos a ver en defensa Van a ser con el tema de los alambres de espino Vamos a pillarnos un personaje con alambres de espino Aquí hemos visto que lo tiene Orich Así que nos vamos a pillar un Orich ¿Vale? Y vamos a ver lo que podemos hacer Es mi segunda partida en los Tengal T-Sero Y ya ha sido en el mismo mapa, tío Qué puta locura Oye, me está gustando mucho esta temporada Tengo que decir que solo he jugado pues esta Como digo, esta es mi segunda partida Pero de momento la partida que jugué ayer La partida que tuvisteis ayer La verdad, me dieron ganas de jugar Pero es como que necesito jugar con gente Jugar solo no me motiva tanto para jugar, ¿no? Pero sí que es cierto que estoy entusiasmado con esta temporada Os lo digo completamente en serio, ¿no? Bueno, pues una vez, amigos, amigas Que hemos cambiado de son opciones Aquí lo tendríamos, ¿vale? Fijaos cómo son los alambres en color naranja Vamos a ponerlo en color azul Que yo creo que se ve muchísimo mejor Fijaos, ¿eh? Fijaos en color azul Bueno, le voy a sacar captura a esto, amigos Porque me parece una completa barbaridad Esto va a ser la miniatura del vídeo Fijaos el tema de los alambres de espino Cómo se ven, ¿eh? Qué auténtica barbaridad, tío Cómo mola, loco ¡Dios! ¡Mestida puta! ¡Qué chulo, eh! Es algo que nunca antes habíamos tenido Y que la verdad mola bastante Las cosas como son, ¿no? Pues bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Para cambiar lo que más Como hay una accesibilidad Lo podéis hacer, ¿vale? Así que la verdad que está bastante, bastante guay Vamos a poner esto por aquí, amigos Perfecto Y vamos a poner esto por aquí también Maravilloso Vale Bueno, y por supuesto Si puedes cambiarlo en mitad de ronda Quiero decirlo Puedes ponerse aquí Esto ahora en naranja Y esto se ve en naranja, ¿vale? Quiero decir Se ve bastante, bastante guay Así que nada Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Y vamos a dar de caña, ¿no? La verdad me gustaría ganar esta partida Bueno, pues va a estar complicado Porque ya somos 4 por 5 Muerto Eso es perfecto Vámonos por atrás Porque yo creo que nos están puseando por atrás No Exacto Bueno Es un Vale Nos vamos a ir para atrás, ¿vale? Porque está el Sins también por aquí Tengo el Sins aquí Cortándome Diría que sí ¿Se habrá ido por baño? No creo Vamos a aguantar aquí, ¿vale? Tipo, tenemos tiempo de sobra Vale 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 Cuarto ese Y último yo creo que lo tengo aquí En mis escaleras Tipo de roja Ah, no Es la Zofía Perfecto Voy Yo creo que va a estar en principal, ¿eh, amigo? ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Qué buena triple! ¡Wow! Nos hemos hecho una cuadra ¡Todo increíble, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, la verdad! ¡Me gusta puta, eh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Sí, señor! ¡Wow! Nos hemos matado los dos a la vez ¡Qué suerte hemos tenido, eh! Me ha hecho un buen preferente, mi señor Eh... Perfecto Bueno, pues vamos a... ¿Qué nos pillamos? ¡Wow! Nos pillamos un mute Quiero ver el color de equipo en rojo Para los defensores, tío Quiero verlo Quiero ver cómo es, tío Me apetece Me apetece mucho ¡Wow! Está muy guapo el tema de los colores de equipo Es que, a ver Para esta temporada Hay bastantes cosas guapas, ¿eh? Me molaría, tío Volver a jugar a R6 esta temporada Aparte porque sé que me va a pillar en vacaciones Sé que me va a pillar en las dos, tres semanas Que tengo de vacaciones en Navidad Aunque me van a estar, eh... Yendo al instituto a clase Pues hasta el puto último día Porque... ¿Os acordáis cuando os dije? Ya me he quitado los exámenes más gordos del curso A ver, por una parte es verdad Pero hay uno por ahí que precisamente Quiere que lo hagamos antes de irnos de vacaciones ¡Uy, qué guapo se ve el mute de color! ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Cómo se ve, eh? ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guapo está, loco! ¡Cómo mola! Y bueno, pues Por una parte es verdad Pero un profesor mío Pues bueno Estamos dando una cosa, digamos, importante Para él Y dice que es mejor que lo hagamos antes de irnos de vacaciones Porque si no vamos a volver Y no vamos a tener ni puta idea Ni nos vamos a acordar Por una parte tiene razón Pero por otra, obviamente, es una putada Porque, joder, es un examen No complicado, ¿vale? No complicado porque es un ejercicio Para que vosotros uséis una idea Literalmente el examen trata de hacer un ejercicio de matemáticas Literalmente para calcular secciones, fusibles, etcétera, etcétera Pero es solo un ejercicio El cual el ejercicio se divide de dos partes Cinco partes cada una Y tardas en hacerlo, pues eso Aproximadamente el ejercicio de una hora y media a dos horas ¿Vale? Entonces, bueno Lucharemos Por un seis Por un siete No quiero ser avaricioso Y ya está, ¿no? Tampoco Pero es eso Tengo que volverme ahora Volverme, no Tengo que Pues eso Pensaba yo que Literalmente este trimestre Ya lo hayamos terminado Y va a ser que no Va a ser que no Porque Todavía me queda un examen Interesante Porque esta semana, por ejemplo Esta semana que La que va a entrar Esta semana tengo dos exámenes Pero son dos exámenes pequeños Son dos exámenes fáciles de sacar Y fáciles de aprobar, ¿no? Pero Pero sí que es cierto que eso, ¿no? El examen este que os acabo de contar Es un examen Gordo La verdad Yo creo que me viene uno para aquí Lo estoy escuchando, tío Vale Ok Ahí viene Vamos a aguantar Estamos viendo aquí Vale, soy No rompes el mute Maravilloso No sé cómo no me he matado Vale Hay que ayudar a este tío Mala Qué pena, tío Qué pena, tío Me tenía que cubrir Y tenía que ponerme En refuerzo Por la puta Illana ¿Sabes? Que había entrado literalmente Al A la zona de Master ¿No? Entonces estaba jodido Qué pena, tío Me podría haber hecho Esos dos Me giraba, tío Me metía para Master Y podía hacer cosas Ahí contra la Illana, tío Pero bueno Ay, qué pena Que no me he cargado La tía esta Qué mala suerte, loco Es lo que hay Nos pillamos una Una de esta Sí, vamos a pillarnos Una de esta Va, pero ¿Por qué somos tres, tío? Pero es que esto es lamentable ¿Por qué somos tres, loco? ¿En serio, tío? Sí Tipo Three Tipo Literalmente What the fuck Es como No sé, tío Es que no entiendo Por qué la gente A ver, te banean, ¿no? Si te sales Es que hasta te banean, ¿no? Qué locura ¿Por qué la gente se sale, tío? De verdad Uno, uno No entiendo, tío Qué putos rayados de mierda, loco Hostia, puta Qué puta barbaridad, tío Dos pringados, loco De verdad, ¿eh? Vaya puta mierda, loco Nice TTS Ya, tío Pero igualmente Yo qué sé, ¿sabes? No te metas a jugar Si vas a jugar dos rondas No tiene sentido, cabrón ¿Sabes? No tiene sentido alguno, tío No sé Pienso yo, vaya La verdad Es que ahora ¿Cómo ganamos nosotros esto? Es que hay que jugar muy agresivo ahora, chavales Hay que intentar llevarnos, pues eso Una kill rápida Y quedarnos tres para cuatro Y que, por supuesto No muramos ninguno de nosotros En ningún momento Porque si no va a estar súper difícil En el momento que nos quedemos todos Ya estamos ahí súper jodidos Vaya tela, tío A ver ¿Por dónde van a pusear? No tengo ni idea, tío Es que me podría quedar Agresivo a jugar por esta parte Pero es que perfectamente Pueden pusear por la zona de bicicleta Perfectamente pueden Ir a jugar directamente Al punto Entonces, no sé, tío Me voy a quedar por aquí Y me voy a quedar a escuchar Me gusta que mis compañeros Están jugando agresivo Es lo que tienen que hacer Vale Van a pusear el punto estos Increíble No, increíble No se puede hacer nada Somos dos para cinco Pero esto qué es, tío Están de puta coña, tío Están de putísima coña Somos dos para cinco, tío Es que no se puede hacer nada, loco Bueno, pues nada, chavales Ha sido una partida rara Ha sido una partida Bastante nefasta No por mi culpa Pero bueno Qué mala suerte Que no nos hemos cargado Esa Sofía, eh Qué mala suerte, tío Pero bueno Vaya tela, tío Mi equipo Vaya tela con la gente, tío En serio ¿Para qué te meterás a jugar, tío? Si solo vas a jugar dos rondas Tío, es que no tiene ningún tipo de sentido Lo cojas por donde lo cojas Esto es lo malo que tiene Solamente poder jugar un modo de juego En los technical test servers ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esto no me termina de convencer A ver, tú Siempre los technical test servers Tienen que estar disponibles Las partidas rápidas ¿Vale? Porque tampoco a lo mejor La gente o tiene el tiempo suficiente O le apetece meterse a jugar Un outranked o un outranked Que dura Pues eso Mínimo 15 minutos, ¿no? Entonces Es lo que os digo Al final No tiene mucho No tiene mucho sentido Yo pondría partidas rápidas Para la gente Que simplemente pues Quiera probar el personaje Quiera jugar un par de rondas Para probar los cambios E irse a su puta casa Lo entiendo Porque son los technical test servers Y aquí En los technical test servers No se guarda nada No, no, no No te van a dar nada En el juego oficial Por jugar aquí Entonces obviamente lo entiendo Pero claro Joder Jodes a los demás Quiero decir No tiene ningún sentido ¿No? Así que yo creo que vamos a jugar A Starlonda A ver si podemos hacer algo Y vamos a dejar por aquí el vídeo Porque obviamente no tiene sentido Seguir con esto Porque es una partida Que se va a perder ¿No? Quiero decir No hay más, ¿no? Igualmente dejadme aquí abajo En los comentarios Amigos ¿Qué os parece esto De los colores de equipo? La verdad que está bastante Bastante bien Es un cambio que llega El 6 de diciembre Con el tema de la nueva temporada Y por supuesto También llega para consolas ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Y nada Muy contento, tío Muy contento Y como digo Llevo jugando muy poquito A esta temporada De manera oficial En los technical de server Y la verdad Que me está gustando bastante Lo que sí necesito Es eso, tío Me piden muchísimo más El cuerpo Para así decirlo Jugar con gente Antes que jugar solo Porque es que Si juego solo Me da pereza, ¿no? Es como No sé, ¿sabes? Y ahora como más que nunca Necesito jugar con gente En los 6, ¿no? Pero bueno Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa, amigos Vale Lo del tema del fuego, amigo Y todo eso Lo tendrían que evitar En los atacantes Porque eso al final No nos repercute Absolutamente en nada Mala Increíble, tú Vaya 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 follada, tú Va peor En un momento Pero ¿qué estáis todos? ¿Aquí abajo? ¿Cómo va la cosa? Es increíble, ¿eh? Hostia, tú Bueno, pues nada, gente Aquí vamos a dejar el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado Ha sido un vídeo Un poco raro, la verdad Yo me quería jugar Una partida normal Y no ha podido ser Así que bueno Es lo que tiene, ¿vale? Espero que os haya gustado Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao, chao Adiós, adiós